En diferentes hospitales de Medellín se recuperan los heridos en el accidente ocurrido en San Jerónimo. La empresa Flores del Trigal, a la cual pertenecían las víctimas, contempla la posibilidad de un sepelio colectivo mañana viernes. Los 25 heridos que son atendidos en los hospitales de San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia se encuentran estables y fuera de peligro. Los 7 que requerían atención especializada fueron trasladados a diferentes clínicas de Medellín. Recibimos ayer, después de la alerta que hubo en la red, recibimos 4 pacientes del evento del accidente que hubo en San Jerónimo. Uno de esos 3 hombres, una mujer, todos mayores de edad, uno con un trauma craneano moderado. Era el paciente que venía en condición más crítica, pero tenían dos de ellos traumas en cara y requirieron intervención por cirugía plástica. Fueron intervenidos ayer en la noche, uno fue dado de alta, tenemos en este momento 3 pacientes y están en observación neurológica. En un comunicado, la empresa floricultura lamentó lo sucedido y aseguró que la contratación de los buses para la integración cumplía todos los requisitos legales. Además, contempla la posibilidad de un funeral colectivo mañana viernes, decisión que depende de la voluntad de las familias.